Así se hace ullita no tiene, así no es, se ha dado vueltas. Ah, esta es para su figura, ah, esta es para su figura, ah, esta venga ullita. Acá también, acá ya terminaste ya, ah, que bonito es la ulla, con su orejita, cuatro, pero no tiene, grifes. Ah, sí, mi abuelo hacía, mi abuelo hacía, hacía años, mi abuelo hacía, hacía años, antiguos que hacían, este es para cancha, no, para la canchita, no, como si nos hacen figuritas, no, la feria artesanal de Cangayo. Aquí hay Yuyo. Toda la vuelta del parque. Yuyo. Yuyo. Quiero comer, no se ve nada, para almorzar, quiero almorzar. Se le hace un llamado a Pelanta, Tineo, Yasuri, Ipoma, Panjali, Baldeón, Andrea, por favor, trae su DNI al escenario. ¿Cuánto nos va a comer? ¿Cuánto nos está al barquito? Almorzar. Almero. Yuyo. Yuyo. ¿Vumita cuánto está? ¿Vumita? De chocla terminó ya Yo quería choclito para comer De repente por allá voy a buscarlo ¿Chicharrón? Chicharrón Chicharrón ¡Vumita! Ped Cell места Pine Paz 직 dispositivos ¡Ay, qué rico almuerzo! ¿Cómo se llama esto? ¿Pero pica? ¿Pica? Estoy con mi garganta, no sé por dónde está. ¿Qué voy a comprar? ¡Qué rico cancho! ¿Cómo sale cancha? ¿Cómo sale canchita? Dos soles. Dos soles. A ver, dame una.